Hola mis amores, ¿cómo están? Ay, ¿les gusta mi nuevo look? Hoy vamos a hacer un nuevo video en donde vamos a reaccionar a alguien que es muy, muy importante para mí. Ustedes saben que yo soy muy fan de la pajarita La Pa-ul. Esa que canta que Me gusta que me den barate Me gusta que me den con el bate Me gusta que me suban arriba de la mesa y que me den RATE Bueno chiquilines, Esa personita Me encanta su música Entonces sacó una canción nueva Y yo obviamente voy a reaccionar a la canción Chicos, quiero contarles que Yo reacciono a la canción de ella con autorización de ellos, ¿ok? Así que si tienen alguna duda van a la descripción y se fijan en donde La pajarita me autorización de reaccionar a sus canciones Porque después salen que ¡Ahhh! ¡Yo no los aguanto, boludo! ¡No, no, no, no! Así que se van a la descripción Bueno mis amores, comencemos con el video Después de la pausa Bueno mis amores, primero, ¡ah! les aviso Hablo así porque Ustedes se acuerdan de mi personaje anterior El de la diva Rocha Que yo antes me vestía de mujer y Me ponía la... La... El trapo que él en la cabeza Y yo hablaba así, bueno Voy a ser el personaje ¡PIRO! ¡SIN LA PELUCA! Así que vamos a agarrar la computadora ¡Ay! ¡Apagué todo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo creer, loco! ¡Cuando no! ¡Se me cae el cuadro de mierda este! ¡Cuando no apague la tele! ¡Ay! ¡Yo no puedo creer que a mí ¡Todo me pase, loco! ¡Vamos a reaccionar a la canción! ¡Ay! ¡Esta cartera! Bueno Comencemos, chiquilines ¡Ay! ¡Está pesando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡No ha empezado la canción! ¡Y ya me encantó, boludo! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay, los pajaritos! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡No sé quién es este equipo! ¡Pero nunca había visto a estos chiquilines En el canal de Gol Latin Record Que es donde trabaja la pajarita No sé Se ve que son nuevos ahí Porque que yo sepa Gol Latin Record Trabaja con Richard, el Agente La Pecho Paloma La Pajarita Y otros más ahí ¡Se ve que estos son nuevos! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ya empezó el video! ¡Ya me encantó! ¡Así que vamos a seguir mirando! ¡No puedo dejar de ver a la pajarita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ustedes la vieron en cuatro! ¡Ahhh! ¡Qué cosa que me tiene loco! ¡Quiero ser el novio, loco! ¡Ay! ¡Quiero ser el novio de la pajarita posta! ¡Ay! ¡Sigamos con la música! Que después Me pongo a hablar mucho Y no dejo ver la canción Tranquilos ¡Ay! ¡Ay! ¡La Pecho Paloma! ¡Me encanta! ¡La Pecho Paloma también! ¡Ahhh! ¡Quedó muy chito el video! ¡Ahhh! ¡No! ¡Le quedó muy bien editado! Me encantó eso Pero yo lo diré a mi manera Te falta mucho, querida Para estar donde yo estoy en YouTube, mi amor Que acá La única rochense Que hace ruir a la gente Soy yo, mi amor Cuando me superen ¡Abran! Continuamos con el video ¡Abran! ¡Ay! ¡Me encantó eso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Recuerda, perra Que yo no tengo collar Si me provoca Yo te puedo devorar Vamos a seguir mirando ¡Ja, ja, ja! ¡El culo! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Si! Tengo que seguir a este personajón También me gustó Ay, me encanta la pajarita No sé por qué, pero Tiene su bella que está muy buena Me gusta, me gusta Me encantó, no sé por qué, pero me encantó este video Café? Dijo café Dijo café No, 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 yo quiero café Fernández Fernández, viene esta línea. ¿Puedo? XIX. ¡Gracias! 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 Ya me hice mi café No sé por qué apareció acá Y estoy segura que lo había dejado acá Bueno, vamos a continuar viendo este bello video De la pajarita, la Paul Ay, no sé, me encanta mucho No sé, pero es re bonito Las orejitas y... Ay, pajarita, tú dale para adelante que... Tenés buen futuro Posta, te lo digo ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó La cosa que hace así, loco Viste que te cruzas la mano por adelante, después por atrás Y así bajas, bueno, rápido, me encantó Quiero dar una opinión antes de que te amén el video Y es que cada vez está mejorando más la pajarita Yo me acuerdo que empezó con la canción del bate Y tuvo 25 millones Y tiene mucho éxito Aunque ustedes no crean, tiene mucho éxito Continuemos viendo el video ¿Viste? Me encantan las orejas La pecho paloma, la oro Ay, ¿vieron cómo quedó? Ay, miren estas fotos Se las voy a poner por ahí Quedó tipo Ay, me encanta Lo conoce por qué Pero es tan lindo, loco Ay, lo quiero de novio Me da gracia porque hace... Me encantó como terminó el video Tipo, la pajarita cifra Así Ah, no, se los voy a mostrar de frente Si no, no pude a ver Se puso así y terminó tipo Vamos a pausar el video Amores, ahora es mi momento de triunfar En donde yo voy a bailar la canción de la pajarita Así me van a ver bailar, lo lamento Vamos a bailar obviamente después de la pausa Ay, me encantan molestarlos con las pausas comerciales Pausa y volvemos Rico, doble cara, cuéntelo todo Los envidiosos, ¿dónde están? Los doble cara, ¿dónde están? Recuerda perra que yo no tengo... Tengo collar Si me provoca, yo te puedo devorar Racista con tu careta Demagogo Ponte la gomita Rico, doble cara, cuéntelo todo Los envidiosos, ¿dónde están? Los doble cara, ¿dónde están? Recuerda perra que yo no tengo collar Si me provoca, yo te puedo devorar Racista con tu careta Demagogo Ponte la gomita Demagogo Así te con tu careta Demagogo Ponte la gomita Demagogo Demagogo Doble cara Lleva vida Usted se azara Demagogo Doble cara Lleva vida Compá, yo usted se azara Aguanta Miren Como abanico en zona franca Siempre la tengo engrasada Por eso no se tranca De Colombia pa' usar De USA perredes Por los trucos que yo tengo Por eso lo enredes Eh, eh, eh No lo sé Te falta mucho para lavar Como esta perra De la marcas yo Eh, eh Los envidiosos, ¿dónde están? Los doble cara, ¿dónde están? Recuerda perra que yo no tengo collar Si me provoca, yo te puedo devorar Racista con tu careta Demagogo Ponte la gomita Demagogo Raciste con tu careta Demagogo Ponte la gomita Demagogo 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 Doble cara Lleva vida Usted se azara Pue palomo Cinco cara Lleva vida Usted se azara Ajá Yo te voy a frenar Pa' que me deje tu paquete Tú lo que estás buscando Que te frene Y que te acuete Va, te voy a mangar Te voy a cachar Y te voy a virar Baje con pila de Tiger Que te la dejan pisar Competir con esta loca Competir con esta loca Tú sabes que no puede Yo soy la más perra Tengo todos los poderes Tú a mí me envidias Eso se te ve El día de tu velorio Yo me bebo tu café Yo tengo la vaina Que a ti te envenena Yo tengo lo mío No quiero vaina ajena Soy la más pegada Soy la que más suena Por eso conmigo de odio Tú te vienes Demagogo Son caretas Doble cara Son falsos Demagogo Son caretas No te sorprendas Cuando raje con mi cuarto Como a tu bebé Psycho DM Soy yo La pajarita La va Ahora me dicen El puto mayor Jory Bass Records DJ Shiny La guarida del sonido Richard De la gente La pecho de paloma Tú sabes quiénes somos Doble cara Soy mala Espérate que falta Rico doble cara Cuéntelo todo Los envidiosos ¿Dónde están? Los doble cara ¿Dónde están? Recuerda perra Que yo no tengo Tengo collar Si me provoca Yo te puedo devorar Si me provoca Una cita con tu cadena Te valoro Ponte la comida Bueno mis amores Este... Ahora sí Vamos con la opinión Este... En mi opinión La pajarita La paul Tiene muy buena voz Para empezar Aunque no lo crean Y por más que sus videos sean bizarros Y cosas así Es un genio Es porque Quieras o no Tiene futuro Yo que sé 25 millones tuvo De reproducción En una canción Después en el caramelo O sea sube un video Y a la semana Ya tiene un millón de vistas O sea Tiene muy buen futuro Y yo sé que La viven criticando Y cosas así Pero está Yo sé que me estás viendo Dije que iba a reaccionar a esto Y sé que me estás viendo pajarita Así que tú dale para adelante Con tu música Que yo que sé Va muy bien boluda Y no tenés por qué hacerle caso A nadie Que te dicen Ay que los dientes Y que estos que los otros ¿Sabes qué? Miré una entrevista Que dijiste que te ibas a cambiar los dientes Cuando tú te sientas seguro No porque ellos te lo digan Claro boludo Cambiátelo cuando A vos se te antoje No tenés que cambiarte dientes O ponerte en algo O lo que sea Solo porque te están criticando No mi amor Hacelo Cuando vos digas Si es el momento Cuando tú quieras Porque a ellos se les cante la pelota Y sabes qué Dejátelos así Porque estás hermoso Y tienes que quererte a ti mismo Primero que nada Y está Ay boludo me encantó Tenés que seguir haciendo música Yo me acuerdo que hice la video Parodia del Ay como se llamaba la canción De Plátano Maduro Porque vieron que yo hice El videoclip de Plátano Maduro Y obvio puse Puse en la descripción Que tenía autorización de ella Y obviamente para hacer este video También tengo autorización de ella Así que Se van a la descripción Y se fijan Porque después salen a romper los huevos En los créditos también La nombré en la canción De La Pajarita La Paul En el video Plátano Maduro Con Salchichón Y a ella le gustó Así que está Como ustedes ya saben Yo voy a hacer muchos videos Parodiando las canciones De La Pajarita La Paul Los haré en el centro Y en todos lados Y bueno Es simplemente Hacer sus canciones Pero parodiándolas Cantándolas Yo etc Pero yo como no tengo Muy buena voz con La Pajarita Voy a hacer lo que pueda Mi amor Por ahora Este video Porque ustedes saben Que todas las canciones Que sacan ellas Yo las tengo que Parodiar Pero Parezco una loca Hablando así Loco Bueno Pero hablando posta boludo Tengo que parodiar Todas sus canciones Entonces voy a poco Porque ustedes saben Que yo me manejo Todo yo sola Y bueno Es lo que tiene Bueno mis amores Hasta acá está el video Y nos vemos en un próximo Y bueno pajarita Te amo Y sigue con tu música Y te lo digo posta boludo No hagas caso a nadie Y sabes que te agoró Los amo Suscribanse si quieren ver Más videos como estos Y recuerden que Subo videos todos los días Ahora ya no es dos videos por semana Ahora es videos todos los días Y ahora es mucho más trabajo mi amor Pero bueno Una tiene que sacar todo de adentro Y tratar de convencer a la gente Para que se quede en este canal Así que videos todos los días mi amor Que acá hay que entretener Y como dice la pajarita Les falta mucho mi amor Para que ustedes entretengan a la gente de Rocha como yo Besitos Ya te olvidé Voy a beber De ese juego me cansé Voy a bailar Ya no volveré a llorar